¿Qué es el ardor en los ojos? Muchas veces, cuando estamos hablando de ardor, estamos hablando de un ojo seco, y es algo que yo sé que usted puede identificar, que es más común ahora. En esta temporada. Exactamente. No es la temporada, es como este año, en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos pasando mucho tiempo en la computadora, en la tableta, los ojos no están hechos para hacer trabajo así. Sí. Especialmente cuando estamos en la computadora, pasando muchas horas así, los ojos no están pestañeando suficiente y los ojos se ponen secos. Entonces, es algo, lamentablemente, bien común para los doctores de los ojos. Entonces, ¿es necesario refrescar la vista con algo, doctor? Sí, usualmente nosotros estamos recetando gotas, pero gracias a Dios, ahora nosotros tenemos más acciones para los pacientes. Por ejemplo, muchas veces estoy recetando una máscara así, ¿ok? Usted puede notar, es una máscara que tiene algo adentro. Una máscara así es para poner en la microondas, para 25 segundos, y deja el ojo así caliente para como 8 o 10 minutos. Eso es importante porque cuando es caliente, eso es abriendo la parte del ojo que está produciendo sus lágrimas naturales. Oh, ok. Y a veces esa parte está bloqueada. Y si nosotros podemos usar una máscara así, nosotros podemos abrir todas esas partes del sol. Y esa máscara, ¿cómo es? Cuando el que viene aquí puede... Sí, nosotros estamos recetando eso. Yo creo que eso es 18, 19 dólares. No es en otro mundo. Pero se puede seguir usando y se puede seguir calentando. Y es algo simple, pero es... Maravilloso. Para un... Refrescar la vista. Exactamente. Y darle ese ardor y ese... Exactamente. Y es algo que nosotros estamos haciendo natural. No tienen que estar echando medicamentos. Es solamente abriendo la parte del ojo que necesita hacer su trabajo. Bien. Hasta hablar de la máscara refresca. Así que ya usted sabe. Venga aquí. Si tiene ardor en los ojos y hable con el doctor para que le chequee la vista y al mismo tiempo le recete esta máscara maravillosa. Se la pone 25 segundos en el microondas. Se la pone aquí y listo. Por ocho minutos usted se le sentirá nuevo, nueva, fresco, listo para trabajar la vista mejor. Con energía y con transparencia, nitidez. Esto es Salud Visual con el doctor Jason Conton. Entre líderes.